La temporada de Nortes, la cercanía de la celebración de Todos Santos y la reapertura de negocios en el municipio de Veracruz tras el cambio del color del semáforo epidemiológico ha permitido un repunte en las ventas del pan, comenta Vichir Naum Lahut, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. La apertura que se dio ya del centro también favoreció toda la zona centro que estaba muy deprimida la venta. Pero sí ha estado subiendo sobre un 35% y ahorita con la venta del pan de muertos que ya se está empezando a dar, se va a incrementar yo creo que un 40-45% más. De hecho, la Secretaría de Educación Pública lleva más de 15 años fomentando en forma continua esta tradición de muertos y eso nos ha beneficiado en forma indirecta y sí se ha incrementado el consumo del producto en estas fechas. Aunque falta menos de un mes para la celebración del Día de Muertos, en las panaderías de la ciudad de Veracruz ya se registra la demanda por este producto, platica Rafael Enríquez Murillo, propietario de la panadería Grillitos. Nosotros siempre nos esperamos a una fecha ya más cercana para empezar a elaborarlo, pero al ver que la competencia lo hace también lo hemos estado haciendo y se ha desplazado bien, pues esperemos que haya un buen tiempo. Son unas hojaldras, las redondas, que tienen una bolita, que tienen huesitos arriba y los muñecos son dos figuras que son tradicionales. De acuerdo con Bichir Naum Lahut, la contingencia sanitaria solo generó en la conurbación Veracruz-Boca del río y Medellín el cierre temporal de algunas panaderías y no se registraron pérdidas de empleos. Ahora con el repunte en las ventas, algunos negocios de la industria panificadora están abriendo nuevas fuentes de trabajo.